Hola que tal, les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telemundo Washington. Soy John Angulo y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para este y los próximos días. Hoy domingo tenemos un 60% de probabilidad de lluvia con temperaturas por debajo de lo normal. La temperatura máxima de hoy es de 49 y la mínima de 38 grados. Para el lunes y martes las temperaturas subirán y las máximas estarán en los 60 grados mientras que las mínimas oscilarán en los 49 grados con cielos parcialmente soleados. Adelante Roxana. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holaciudad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!